Yo os animo a los que estáis pasando por momentos muy jodidos con cualquier tipo de enfermedad a que os levantéis y hagáis ejercicio físico. Yo estoy aquí recién recibida una buena dosis hace dos días de quimioterapia. Con poca gana, pero al final no sé lo que me pasa que me pongo a andar, me pongo a respirar aire puro, a escuchar a estos ninos que están aquí revoloteando y el cuerpo se viene para arriba. Y aunque uno crea que la enfermedad se lo está comiendo, eres tú el que te está comiendo la enfermedad. Mecánimo, hay que moverse. Estoy emocionado. ¡Suscríbete al canal!